Hola bendiciones, hoy quiero compartir con ustedes el proceso de compra aquí en Estados Unidos si usted tiene el deseo verdad de invertir aquí si eres persona local que vive en Estados Unidos quiere hacer una inversión en Miami quiero que te haga las primeras cinco preguntas verdad que quiero verdad donde quiero comprar una casa un apartamento una un townhouse una casa unifamiliar donde lo quiero comprar verdad si lo quiero comprar en Doral en Brickell en Kendal en qué ciudad en que en qué lugar me gustaría comprar y qué presupuesto yo tengo con cuanto yo cuento de inicial y ahí voy donde muchas personas saben quiero explicarles pero la pregunta más importante es qué quiero dónde lo quiero cuánto verdad de cuál es el presupuesto cuando quiero comprar si quiero comprar inmediatamente o si tengo que esperar vender una propiedad en mi país para poder comprar si estoy esperando un dinero para poder dar inicial y para qué lo quiero para mi uso personal para que sea mi casa principal sea mi segunda vivienda o sea una propiedad totalmente de inversión que la pueda rentar tanto en Airbnb o una renta a largo plazo y si no tienes las respuestas de estas preguntas está bien no importa quiero llevarte paso a paso cómo puedes ir identificando verdad cuál sería la propiedad ideal para ti y ese presupuesto y ese inicial que deberías tener para iniciar esa búsqueda de propiedades aquí en la Florida así que empecemos con la primera parte más importante es con cuánto capital tú cuentas verdad para poder hacer esta inversión y creo que eso va a determinar primero si vas a tomar un financiamiento o si va a ser al contado si va a ser al contado nos da una idea mucho más rápido de qué podemos buscarte mucha gente no sabe la zona pero este presupuesto va a determinar en qué zona tú puedes comprar entonces el presupuesto es lo más importante y estar precalificado por el banco aquí en eeuu y más en este mercado que está tan rápido tenemos que tener la precalificación del banco antes de salir a ver una propiedad para estar listos cuando llegue el momento de poner una oferta así que pongo un ejemplo porque me hacen mucho esta pregunta este frente a cuánto debo de tener no tengo idea miren un promedio en la en precio de apartamentos en miami vamos a poner 300 mil dólares de una habitación en algunos casos de dos depende de la zona entonces si voy a dar el 30 por ciento de inicial necesito 90 mil dólares para el inicial más los gastos de cierre que son aproximadamente unos 20 mil dólares estoy hablando de unos 110 mil 115 mil dólares para poder comprar una propiedad aquí en miami eso para que tengas una idea después de que tienes una idea de este monto y presupuesto entonces tú puedes decir bueno quiero irme por algo un poco más a más arriba quiero tres habitaciones quiero una casa quiero un townhouse de repente y te va dando una idea de íbamos haciendo como digo así armando las piezas de rompecabezas y armando estructurando mejor dicho un plan que es lo más importante porque porque me gusta llevarlo de la mano para que ustedes caigan en sí en lo que realmente necesitan o lo que realmente quieren verdad porque muchas veces vienen acá y no tienen idea pues no está muy claro de lo que necesitan entonces la otra parte es donde ya después que tengamos este presupuesto vamos a determinar bueno podemos comprar más al sur que es la zona homestead podemos comprar más al norte miramar tembro points más en westbound beach todo va a depender verdad de que cuál es el objetivo final de esta inversión si la vas a vivir la propiedad y quieres estar cerca del centro de la ciudad cerca de los aeropuertos entonces tenemos que buscar zonas aledañas verdad cercanas a estos lugares o si simplemente quieres hacer una inversión para rentarla entonces ahí se nos abre un poquito más el abanico verdad para poder demostrar opciones en muchas ciudades ahora bien aquí hago un paréntesis lo que todo el mundo está buscando stefani quiere una propiedad de 300 mil dólares que yo pueda rentarla en airbnb que como yo no esté ya se me deje dinero y que cuando yo vaya la pueda usar y de verdad que soy bien sincera es muy difícil conseguir una propiedad que tú puedas rentarla legalmente en airbnb por 300 mil dólares generalmente estas propiedades como estás comprando un negocio porque es una propiedad que pones en el mercado que te va a generar un flujo verdad y un retorno bastante alto todos los meses no va a estar en ese precio en un lugar deseable entonces quiero que realmente primero investigue bien si esa propiedad se puede legalmente rentar por airbnb antes de que des el paso y te emociones con esa propiedad si es porque en internet hay muchas propagandas y hay muchas propiedades que de repente dice que sí o la ves en airbnb pero no se pueden legalmente quiero que realmente busques a alguien que te pueda asesorar y llevar de la mano existen actualmente en pre construcción verdad en planos proyectos para hacer airbnb e iniciando los 450 mil dólares estudios apartamentos que están listos amoblados para que usted pueda ponerlo a rentar inmediatamente una pregunta también que me hace las personas locales en eeuu es cuánto necesito verdad y puedes depende del préstamo puedes aplicar un préstamo de fecha desde el 3.5 por ciento de inicial hasta un 20 por ciento si quieres dar más ya eso es decisión de ustedes pero para iniciar si existen todas propiedades que puedes dar el 3.5 para poder comprar y ojo no quiere decir que esto sea para primeros compradores simplemente es que tú puedas calificar para este tipo de préstamo y ya para concluir y explicarles cómo funciona la búsqueda de propiedades todos los corredores aquí en miami estamos asociado a la asociación de corredores inmobiliar de miami y ahí tenemos acceso al banco de todas las propiedades que están al mercado para la renta para la venta negocios locales comerciales entonces todos los corredores tenemos que poner las propiedades en este sistema y de ahí entonces podemos mostrársela a todos ustedes a nuestros clientes entonces no tiene que ir brincando de corredor en corredor o llamar a uno llamarnos a nosotros hoy y mañana llamar a otra persona para que le busque algo diferente porque al final va a ser la van a ser las mismas propiedades que van a ver la diferencia como siempre digo a todos mis clientes la diferencia va a ser el conocimiento especializado la experiencia que traigo yo que traemos nosotros como equipo a la mesa a diferencia de la experiencia del otro corredor que de repente no se especializa en clientes extranjeros o no se especializa en la zona usted quiere comprar eso es muy importante verdad que cuando vaya a elegir con quién va a trabajar se quede trabajando con esa persona y que trabajen en equipo lo mejor y la recomendación número uno es trabajar en equipo hasta lograr ese objetivo claro tiene que haber una comunicación ustedes como cliente tienen que sentirse a gusto en confianza con esa persona que lo está asesorando acuérdense bien nosotros no vendemos propiedades asesoramos a nuestros clientes nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes porque no estamos vendiendo un par de zapatos y una cartera estamos vendiendo una propiedad un inmueble que realmente están poniendo en nuestras manos depositando verdad ese dinero esos ahorros para poder adquirir un inmueble aquí en el sur de la florida así que yo espero que que este vídeo te haya ayudado un poquito a entender verdad que quiero donde quiero cuál es el presupuesto y que luego determine esos factores o esas cinco preguntas importantes para que podamos entonces avanzar a ayudarte y hacer ese próximo paso que sería la precalificación si te vas con un préstamo hacer las búsquedas de propiedades y luego mostrarte las propiedades para luego ya entonces poner ofertas y ayudarte y llevarte la mano con todo nuestro equipo hasta comprar esa propiedad o vender si es que también quieres vender tu propiedad aquí en Miami así que si te gustó este vídeo dale like compártelo suscríbete a nuestro canal de youtube y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nos vemos bendiciones